Carpacho de res Primero vamos a salpimentar la carne Posteriormente vamos a freír para sellar Necesitamos también espinacas lavadas y cortadas Cortamos la carne en trozos Para montar el plato Agregamos la carne y la espinaca Aderezamos con vinagre balsámico y aceite de oliva Mis queridos estilócratas No me queda más que darles mi más profundo agradecimiento Porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores Y más de 2 millones de visualizaciones mensuales Y con estos 2 millones de visualizaciones Queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad De promoverse a través de nosotros Contáctenos al correo Infoestilócrata Arroba gmail.com Tomen nota